A tan solo un día de regreso a los escenarios de la mujer de fuego, ¿qué tal si descubrimos primero que nadie la ilusión de la magia del ritmo? En los últimos años, ella ha recibido innumerables reconocimientos a nivel mundial. Y es por esto que se especula que luego de Ricky Martin, Jennifer Lopez y Mark Anthony, Shakira será la próxima en conquistar el difícil mercado estadounidense. Bueno, así que el amor de Shakira en la música, su vida de conciertos comenzará ahora en el 2000, ¿para qué mes? Yo creo que no tengo una fecha exacta, pero a principios del año que viene antes de que él buscó a los jóvenes. La que me estará visitando acá en Puerto Rico en conciertos. Pero por supuesto. Alejandro Fernández colecciona brasieres y panties de todos los espectáculos, porque dice que se los lanzan constantemente al escenario. ¿Hay algo que tú coleccionas de tus conciertos? Tenemos algo en común ya. Alejandro Fernández y yo. Entonces, dime, señor Trump, ¿qué cualidades estás buscando en el nuevo Miss Universe? Bueno, alguien que es muy hermoso, y creo que la belleza siempre va a ser una gran clave, si sea político o no. Pero alguien que es muy hermoso y también tiene una gran personalidad, y creo que eso es importante. Le están diciendo que este va a ser el Miss Universo más grandioso de todos los años. They're saying this is going to be the biggest Miss Universe ever. I think it has potential to be the biggest. Italia, Francia, España, han sido países que han visto nacer a grandes diseñadores. ¿Por qué crees que, en cuanto a Hispanoamérica, se le ha hecho más difícil al diseñador darse a conocer a nivel mundial internacional? Bueno, en realidad, no voy a decir que sea falta de ambición. Aloha, la palabra hawaiana que significa hola y adiós, también la utilizan para expresar amor, afecto y amabilidad. ¡Gracias!